Y que tal amigos como estan? Espero ya esten muy bien Hola que tal amigos como estan? Espero ya esten muy bien Hola que tal amigos como estan? Mi nombre es Noel Ivan Chavez Y que tal amigos como estan? Y que tal amigos como estan? Inevitable amarte Subtitulado por Jnkoil